Este video si que es bastante diferente a lo habitual y es que la verdad tengo que hablar acerca de este tema Y es que si, te debo una disculpa directamente a ti Claudio Fernández, pero antes los pongo en contexto Como ya saben en este canal subimos contenido acerca de Sonic, todas las novedades y noticias de último momento Prácticamente desde 2022 tenemos bastante éxito en este canal, pero debo de admitir que últimamente han surgido algunas polémicas que me gustaría aclarar Por lo regular soy bastante comparado con otros youtubers como Critico Gamer y Claudio Fernández Que bueno, ambos subimos contenido bastante parecido, ya sea que subimos noticias de Mario, Sonic o algún otro videojuego Y la verdad es que no me molesta para nada, sé que el contenido es bastante parecido y por eso pues bueno, puede agradarles a algunos y a otros no tanto La verdad eso no me preocupa, sino lo que está surgiendo últimamente Y es que muchos me están comentando que en algunas ediciones de mis videos, pues bueno, aparecen segmentos de otros videos de Claudio Fernández Y sí, tengo que admitir que todo esto es bastante real Sí, sí aparecen algunos segmentos de bueno, de videos de Claudio Fernández y tal Y claro que esto no está para nada bien Me costó trabajo entenderlo porque bueno, claro, a veces a uno se le puede llegar a ser fácil hacer una que otra cosa Pero claramente esto no está para nada bien Como creador de contenido entiendo a la perfección lo difícil que es editar y entregarle un video a otra audiencia Realmente no es para nada fácil y bueno, esta era una manera un poco más rápida de editar mis videos Tengo que admitir que esto fue una mala decisión, una muy mala decisión Claramente te debo una disculpa directa hacia ti Y créeme que todo esto no fue para nada personal Ahora he entendido mi error y obviamente no lo volveré a repetir Pero hey, ¿creías que esto era lo único que íbamos a hablar en este video? Pues para nada Y es que aparte de todo esto, les tengo buenas noticias sobre Sonic Prime Y es que para el mes de noviembre vamos a estar viendo el segundo trailer, el segundo adelanto de la tercera y última temporada de Sonic Prime Lo más probable es que sea un adelanto donde nos muestren, no sé, los primeros 5 minutos del capítulo 1 de la temporada 3 Algo que nos muestre directamente la continuación de donde nos quedamos en esta serie La verdad es que promete bastante Pero bueno, por ahora te estaré dejando este video Pensando en cómo volver Y repetir otra vez El día me explota, me siento aguitado Con estas dos bitches que tengo a mi lado El humo pesado, estoy tu fumar Lo único que quiero es tenerte a mi lado Quiero volverte a ver